Buenos días, mi nombre es Nicolás Arbollauril y a continuación les estaré diciendo algunas palabras. Apartamento, Otoño, Ascensor, Dulces, Película, Foto, Bolso, Lata, Borrador y Tenis. Gracias a continuación mis compañeros les dirán estas palabras en distintos idiomas. Flat, Floor, Lift, Squint, Field, Photo, Handball, Tilt, Rubber, Trainer. American English, Apartment, Otoño, Elevator, Candy, Movie, Picture, Course, Hand, Eraser, Sneakers